Un día como hoy, hace 15 años, el IRA decretó un alto del fuego incondicional que impulsó el proceso de pacificación de Irlanda del Norte. El 19 de julio de 1997, el denominado Ejército Republicano Irlandés, que reclama la retirada total de las tropas británicas del Ulster y la unificación de Irlanda, declaró el alto del fuego. El cese armado del IRA era la condición exigida por el gobierno laborista de Tony Blair para que el Sinn Féin, liderado por Jerry Adams, pudiera sumarse a las conversaciones de paz. La posición sólida del IRA fue determinante para la firma de la paz un año más tarde y para el cese de la lucha armada en 2005. Tras 28 años de conflicto violento que se saldaron con más de 3.200 muertos, Irlanda del Norte recobró la paz.